Hola, 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 muy buenas, muy buenas tardes a toda la gente, a todos los que siguen la página de Coreanita Producciones, bueno, estamos en vivo y en directo desde INI Rancho, el cumpleaños de la señora Liberata Jiménez, bueno, pues muchísimas gracias a su hija allá en los Estados Unidos, bueno, pues vamos a arrancar con todo, saludos cordiales para toda la gente que gusta de la página de Coreanita Producciones, en este momento van a arrancar con una cuequita, después vamos a estar preguntándole a la señora, muchísimas gracias, así es, gracias a cada uno de ustedes, ¿sí? y la manta... Ahí está, y recibimos una vez más con los aplausos fuerte, por favor, al centro de la pista Coreanito, acomodando y me invito a ser un banco, los aplausos para nuestra cumpleaños, así que, con cariño, ahora sí, con mucho cariño vamos a dedicarle, esta hermosa cuequita para la señora Libera de Camerenses, ahí va a bailar con su querido hijo, el señor Máximo, así que, con cariño, muchísimas gracias, a cada uno, estamos con Sentimiento del Sur. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Y ese zapatero! ¡Sompero, sompero, sompero! ¡Zapaté, zapatero! ¡Vamos a... a la cumpleaños! ¡Nada, mamá! ¡Quítate! ¡Esa! ¡Chai, guay, gina, tucho, lango, poichare! ¡Así es! ¡Ahí está Doña Liberata! ¡Saluditos! ¡Está buena la transmisión! ¡Saluditos cordiales a cada uno de ustedes! ¡Nos encontramos en Inirrancho! ¡Resa! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Te deseamos a ti! ¡Cantaremos, bailaremos! ¡Hasta el día de amanecer! ¡Cantaremos, bailaremos! ¡Hasta el día de amanecer! ¡Cantaremos, bailaremos! ¡Y la palma que suene! ¡Balma que suene! ¡Balma que suene! ¡Astre! ¡Papá! ¡Verdosa, lo máximo! ¡Y! ¡Esa! ¡Hey! ¡Y que se ve para el segundito! ¡Y doyo, doyo, dolagen! ¡Esa innocent se va para más! ¡Maxariño! ¡Siempre tu grupo! C Diviento El Sur En el cumpleaños de la señora Luminata Mereces Me felicidades Señor Adentrido Muchísimas gracias a toda la gente que Sigue la página de Victoria Nita Producciones Feliz, feliz cumpleaños Te deseamos a ti Dándome a bailar Está buena la transmisión Tejas, Miranda A ver, cumpleaños, mamita Florencia Ferrufino Rosa, su hija Florencia Ferrufino Aro para la cumpleañera Maita, chay, garzón Suegra, moncha Opa, bigote Acá y chamboy A ver, ganchito Ganchito, ganchito Se quito, se quito, se quito Señor, garzón Chiste ya Chiste ya, garzón Chiste ya, garzón Y a ver, esas barbas Y las barbas que suenen Barbas que suenen Barbas que suenen Barbas que suenen Y eso Esa vueltita, esa vueltita A ver Vueltecita 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 Y eso Abrazo, beso Y los abrazos, señores Invitados Fuerte para nuestra cumpleañera Buenas tardes Doña Liberata A ver Una hermosa fotito Fuerte para la prosperidad Y un comasco 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 A sonreír A sonreír A desir Whisky Chicha A seri Doña Liberata Ahí están los invitados También Hay bastante gente Muy bonito el decorado También ¿No? También tenemos Sentimiento Y que se venga Esa Primerita Y a ver A ver Ese zapateo Así, así Que hay misturita Esa Mistureo Todos Todos Visitos Perfectos Mejor Perdido Juna Con �� syner A ver Sin la Pues el Shazoo ¿Qué tour ASH La Bondita Esa 奇 Faz gen Y a ver esa típica Yo no soy un recargo, yo no llevo un pasantero Solo la llevo a mi negra, en carrito carbonero Solo la llevo a mi suegra, en carrito basuro Y acompañamos con las palmas Y las palmas que suenen, palmas que suenen, palmas que suenen Y de sol Segunda, Raimundo A ver, a ver esa segunda Zapateo, zapateo, zapateo Eso, zapateo Estamos en vivo Para Farianito Producciones Todos, tres, ocho en grito Eso A ver esa típica Yo no soy un recargo, yo no llevo un pasantero Solo la llevo a mi negra, en carrito carbonero Solo la llevo a mi suegra, en carrito basuro Solo la llevo a mi negra, en carrito basuro Solo la llevo a mi negra, en carrito basuro A mi que me importa, que duerman de una vez todos Así me recargo Así me recargo temprano Y la llevo a mi negra, en carrito basuro Y la llevo a mi negra, en carrito basuro Y la llevo a mi negra, en carrito basuro Y los aplausos señores invitados A ver Una fotito de recuerdo Una fotito de recuerdo ahí con su querida hija, la señora Rosalía Fesufino Hoy también pues celebrando este hermoso cumpleaños Con su querida mamita, la señora Libereta Menenses Que hoy cumple un añito más de vida Felicidades Ahora sí, mirando las cámaras Sonriendo, sonriendo A mirarse un pajarito del coreanito A ver Ahí está Muy bien, perfecto Ah pero maravillu ¿Cuándo te llamas Dona Libereta? Buenas tardes ¿Piuándo te llamas Dona Libereta? Buenas tardes Seguidamente te vamos a invitar por favor a Florencia Fesufino Florencia, no, acá hay mucha gente ¿Cose mucha gente? ¿Hami en ella? ¿Hami en ella? ¿Cai que estupido sonan? ¿Cai zoom esas molestan a ese Ure? ¿Cai zoom esas molestan a ese? A ese coreanito A parte de filmador, coreanito es Calli Plancha Para la próxima vez te traes tus cubitas de paja, ¿ya? Ahí está Ya, Ginamanta Florencia Fesufino, ¿verdad? Si ahí está Bueno, con mucho cariño vamos a ir darle Esa hermosa cuenquita ¿Qué que suena esa? ¡Primerita! Visturita, visturita Zapateariz para Doña Liberata Zapateariz Así es Atinga, atinga Zapatea y zapatea Zapatea, zapatea Así es Arriba, arriba el españolito Saluditos desde donde te encuentras Hola amigo coreonito Saluditos a los amigos de la orquesta Los amigos de la orquesta de su amigo Más conocido Van a ser el mandacho de Lichinas El Bachta Bachtita Bachta Bachtita Saluditos van a ser Saluditos van a ser Atenta Sentite orgullosa Por lo menos Hacerle Este Esta Fiesta Tan bonita Con sus amistades Que están Aquí alrededor Hay mucha gente Vecinos Comadres Compadres También Ahí tenemos la buena orquesta Sentimiento Del Sur Ahí está tu mamita Luego te voy a hacer hablar Con tu mamita En video llamadas ¿Sí? Vas a disculpar Que no voy a poder bailar Habíamos quedado Que yo tenía que hacer bailar De tu cuenta Pero No lo voy a poder hacer ¿Sí? Pero Lo prometido Estoy cumpliendo Me dijiste Que venga Y estoy aquí Pero eso sí No voy a poder bailar ¿Sí? Vamos a invitar A la recheguita Y Poder irés Con tu silencio Y ahora No voy por tu plata Es por tus ojos Palo de mía Sí Y ahora No voy por tu plata Es por tus ojos Palo de mía Y ahora ¡Ah! ¿Qué es lo que hay que hacer? Maxima ¿Cómo va? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahora, ahora, ahora A ver ¿Se quita? Es Florencia, ¿verdad? O en representación de Florencia ¿Qué es lo que hay que hacer? Su hija ¿En presentación? Su hija Su hija de doña Florencia Justamente Justamente tu mamita ¿Qué? Justamente tu mamita ¿Qué? Bien Bien Tómate Ahí está A ver Hacemos ganchito Ahí está tu hija Doña Florencia ¡Aro, aro, aro! Las mujeres de ahora Dicen que son como el alacrán ¿Por qué? Porque cuando el hombre No tiene plata Alzan la cola Y se van Se quita, se quita ¿Dónde se encuentra Florencia? ¿Santa Cruz? A Estados Unidos A Estados Unidos Hello Welcome A Estados Unidos Con el coreano Y a chichonga Ni a parla Estatua Indus Y idioma Saluda entonces A Florencia Presupino Que en este momento Nos está mirando Y bueno En representación Ahí está su querida hija Haciendo bailar El día de hoy En la compañera Ahora sí Que se venga lo que falta Y acompañamos con las palmas A ver Y las palmas que suelen Palmas que suelen Palmas que suelen Y ahora Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Abrazo, beso Y los aplausos fuertes Señores invitados Ahora sí Una hermosa fotito Y recuerdo No se me escape No se me escape Una fotito Con la querida mamita Muy apresurados Estamos Ya primero la fotito Sí No te preocupes Que nadie va a ver Este evento Solo Los más de 10.000 Personas que están Siguiendo a coreanitos Nadie más Eso Sonriendo, sonriendo Ahora sí Miramos a la cámara A mirar 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 Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Seguidamente Invitamos Por favor Al señor Wilson Meneses Su autor Ahí está Que suene Primerita Primerita Arriba 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 Ese españolito Para toda la familia Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Mis Con barilita Eso Ese salvaje Esa es la vida Dos, dos, tres, 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 dos ¡Volvita, volvita, volvita! ¡Volvita, volvita! ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Que lloraba el sol por ti ¿Dónde te has ido? Que lloraba el sol por ti ¡Y ahora! ¡Listo, listo, listo! ¡Ahora, señor garzón! ¡Apúrenle, garzón, son tus pasos arriba! ¡Apúrenle, garzón, son tus pasos arriba! ¡Ganchito, ganchito, se quita, se quita! ¡Eso sí! ¿Y ha hecho garzón? ¡Bringuitas, brinquitas y con una liga, tía! ¡Señores invitados! ¡Acompañamos con las palmas! ¡Fíjense, venga, lo que falta! ¡Fíjense, venga, lo que falta! ¡Venga, vueltas, llave, vueltas, llave, vueltas, llave! ¡Y eso! Abrazo, beso Y los aplausos, gente linda presente ¡Ay, esa qué bonita se creí, hijo! Wilson Menezes presente también el día de hoy Una linda fotito, ahora sí, donde el altar, por favor Vamos a pasar una hermosa foto de recuerdo Para la prosperidad Por supuesto que sí Ahí estamos, amigos, en la transmisión en vivo A través de Coreanino Producciones Internacional Para Bolivia y el mundo entero Que nos siguen en este momento Eso Nos sacamos barbujita un poquito bajito Es así Para la fotito, ¿sí? Todos mirando Su aparato negro De la fotógrafa No, lo de abajo, lo de así ¿Para qué están mirando? Ahora sí Bueno, seguidamente vamos a invitar, por favor A Néstor Rojas ¿Sí? Néstor Rojas Al centro de la pista El último El Gonchupucho ¿Qué dice Néstor? Sí, sí, sí Eso Vamos a ver una linda cuequita Por supuesto que sí En este día tan lindo Con toda la familia compartiendo Con mucho cariño, entonces Dedicamos esta hermosa cuequita ¿Y qué suena esa? ¡Primerita! Y a ver, a ver, a ver ¿Qué es ese zapato? Son dos ¿Te crees? ¡Adentrito! ¡Como será él! ¡A ver esa puntita! ¡Eso! ¡Esa que invita! La mamá por la Pucatica, la mamá en la Pistica Bancho, porque pasa de mi sonra, busquenismo a un chezón. Pasa, pasa de mi sonra, busquenismo a un chezón. Y a tu mañana con la plaga, y las palmas que suelen, palmas que suelen, palmas que suelen. ¡Y eso! Y a ver esa segundita. ¡Oto, to, to, to! ¡Una cojita para dos! ¡Con cariño! ¡Sámate, un sámate, un sámate! ¡Y eso! ¡Dos, tres! ¡Ay, trigo! El cielo se ha formado, un buenito regimiento Las estrellas son soldados, y la luna es el sargento Las estrellas son soldados, y la luna es el sargento El besito que me ha estado, siete días me ha durado El perfume de tus labios, hasta el alma me ha llegado El perfume de tus labios, hasta el alma me ha llegado A la bola bucática, ha pañado este cawacho Tu, tu, pasa aquí mi son, va, os quieres pa' un tu son Pasa, pasa aquí mi son, va, os quieres pa' un tu son Y ahora Ahí estamos, compartiendo siempre con toda la gente linda presente Arito, arito, a ver, ganchito, sequito, sequito A mi amigo garzón le dicen la guitarra automática ¿Por qué? Porque en las noches solito se toca Dinda, ondinda Ahora sí, que se venga lo que falta Y acompañamos con las palmas, ¿sabes? Y las palmas que suenen, palmas que suenen, palmas que suenen Y las palmas que suenen, palmas que suenen, palmas que suena Una fotito, una fotito Recuerdo que sí Por supuesto Ahí está Bueno Saludar siempre a toda la gente linda que nos acompaña El día de hoy Bueno De esta manera pues estamos compartiendo Junto a la cumpleañera En este día especial ¿Quién me lo hizo la distinta vez? Dicen cuñada no logro entender El siguiente ¿Quién me lo hizo la distinta vez? Saludos cordiales a la gente linda que siempre nos sigue En la señal número uno De Corealito Producciones Internacional El día de hoy Por supuesto que sí Ahí estamos con esta hermosa Filmación Los bonitos recuerdos plasmando con toda la gente linda De este hermoso lugar Inirancho ¿Sí? A toda la gente linda Inirancho un abrazo muy gigante Muy cordial En esta tarde linda De Hoy estamos en día Ya perdí la cuenta de los días Hombre Martes Martes ¿No Coreanito? ¿Sí? Perfecto Martes Coreanito Eso de echarle todos los días graves ¿No? No sabemos en qué día estamos Felicidades Felicidades comadre Feliz cumpleaños Espero que cumplas muchos años más de vida Y un gran abrazo Un gran abrazo de tu comadre Getrudes Obando En la provincia de Tarata Para ser exactos El Está cumpliendo El Inirancho ¿Sí? Con toda la familia De la vida También vamos a mandarle Partial de saludos a Vilma ¿Qué más? Tarata ¿Qué lugares más tenemos cerca? A ver por acá Villaverde puede ser ¿O queda lejos? Lejos está, ¿no? Tía Taco Bueno Y todos los lugares pues Cercanos y aledaños A la gente de Vilaloma, ¿viste? A la gente linda de Mamanaca A Chamoco Méndez Mamata Bueno Pampa Mamata Villa Imperial, ¿viste? Bueno La gente linda que obviamente Toda Tarata Que van escuchando el sonido Y la gente que nos va siguiendo obviamente La señal número uno de Coreanito Producciones Internacional Bueno Agradecer de antemano También pues A toda la gente linda Por su grata visita En este día tan importante En este día tan especial Sobre todo para la familia Meneses Como también para la familia Fesufino Y la familia Rojas Por supuesto que sí Que reunidos todos Le hacen esta bonita fiesta A Rosa Cumpleañera Del día de hoy La señora Liberata Meneza Felicidades para ella Y hoy día nos quedamos Hasta las 5 de la mañana ¿No? Si es que aguanta Muy bien Seguimos bailando Seguimos bailando Ahora si quieren Me va a hacer bailar Dice la cumpleañera A continuación Vamos a invitar por favor A su querida cuñada ¿Sí? A la señora Conchita Por favor Vamos a invitarle Al centro De la pista Ahí está Ahí está Muy bien La querida cuñada También presente Pues el día de hoy Para la señora Concha Un saludo especial Perfecto No hay problema Vamos a dedicarle Por supuesto que sí Aquí ya estamos Con el maestro Félix Montaño Que se la sale Más de mil juecas Y esta canción Esa coquita Que nos ha pedido Especialmente Vamos a dedicarle Con mucho cariño Y que se venga Esta Primerita A ver, a ver Zapateo 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 Así, así A ver A ver A ver Flores divinas Buenas tardes Claves de los ojos Flores divinas Flores divinas Me vengo desde el alba Con que me miran tus ojos Amor Si no te invita Tú y es mi corazón Y ahora Y ahora Arro, 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 arro Tarito, tarito Aro García Eso sí Garzón Calmalhava Señores invitados Acompañarich Ahí está la rica Chichita Toma, toma Toma Está Florencia ¿O no está Florencia? A ver Hasta el fondo Hasta el fondoski Ahora sí A todos los invitados Que están por aquí Y acompáñame con las palmas Ahí Y las palmas que suenen Palmas que suenen Palmas que suenen ¡Ey! Y eso ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se ha volvido a él! ¡Mira! ¡Vuelta! 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 Abrazo, beso Los abrazos Fuertes, señores La fotito, por favor La fotito Y una hermosa fotito De recuerdo Por supuesto que sí Del altar Ahí pues Toda la gente linda Que nos acompaña Ahí está La cumpleañera Sacándose una fotito Ahí nos dice Sí, estoy aquí Don José Saluditos Saluditos Rufino Saluditos A tu persona Gracias Doris Saluditos Seguidamente vamos a invitar Te mando un saludo A Santa Cruz De parte de mi persona A los nietos Y de la página De Corianito Producciones Nietos ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ser el primero? ¿Cuántos son? ¿La edad de mayor a menor O de menor a mayor? ¿Cuántos son? ¿Algún nietos que quiera hacer bailar? Yo tengo lista Uawaii Y Florencia Jaurimusha Está Pachamant Jaurimusha Muchas gracias. doña se llama la liberata ganar para puntos para allá por favor vamos más misterio vamos ganar pan y por favor ganar pan ya eso me estás picharra para la querida sobrina también el día de hoy para poder hacerle bailar esta linda con quita suma estos son ya están misterios corianito doble función que está haciendo ganar pan ya sumax a bater pan ya ganas apaya tipo van a acordar yo acá y flaca canema ganas o ganas o ganas o ganas ya no ganas unicef ahora sí con mucho cariño salida aquí de la estamos cargando corianito mentira ahora sí que se ven esa primerita saluditos a cada uno de ustedes mamita no llores ahí está tu mamita contenta gracias Doris gracias por esos corazones Doris está ganando doña liberata está ganando la cumpleaños con más de suerte gracias por esos corazones bailar bonito para la moda de mi tierra zapatearico para la moda de mi tierra zapatearico Y ahora Unita más, unita más, por favor Unita más, unita más 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 Unita más